Hola a todos, ¿qué tal estáis? Soy Lex y estoy jugando a Pokémon Flora Sky y aquí estoy en Golden City. Tenemos que salir ya de este área del juego porque ahora tenemos que utilizar la bocina secreta, ya que la tenemos. Vamos a dirigirnos... Mmm... ¿Ahora qué lo pienso? ¿Qué está más cerca de Puglia? A ver... Puglia City está aquí. Sin lugar a dudas... Charpos es nuestra mejor opción. Así que vamos a ir a Charpos Island. Muy bien. Pues ahora... ¡Ah! Es verdad que se me acaba de olvidar completamente. Se me acaba de olvidar completamente, pero no tiene tampoco su importancia porque mejor que Tis nos queda. Nos queda muchísimo mejor que Tis City. Tis City exactamente... No recuerdo exactamente dónde está, pero yo creo que está mucho más lejos que Charpos. ¿Estoy en lo cierto? Mmm... Sí. Queda más lejos que Charpos, sin lugar a dudas. Pero bueno, que por desgracia no puedo ir directamente sin tener treparrocas. Lo cual es una pena, pero bueno, ¿qué se le va a hacer? Vamos a dirigirnos hacia esa zona donde estaban los Azurril. Y tendremos que llegar hasta la ciudad de esta, hacia Puglia City. Bueno, macho, que bien que me acordaba al principio del episodio y ahora se me fue todo. Bueno... Ha sido bastante rápido y no me han salido Pokémon salvajes. Es una cosa sorprendente. Es una cosa muy sorprendente que me pase algo así. Pero bueno, aquí están estos Azurril y vamos a quitárnoslos de encima. ¿Quiero utilizar la Poción Sagrada? Naturalmente. No me voy a poner a charlar con estos estúpidos. Eso es. Se han largado. ¿Y qué había por el otro camino? ¿Lo miré en el anterior episodio? Bueno, en el anterior no. O sea, ya tiene su tiempo. Sí, ya lo miré. Ya lo miré de dos maneras. Así que no me importa. Vamos a seguir por esta parte de la ruta AB. Estamos en la AB, ¿no? Sí. Ruta AB. Tengo un Pokémon raro. ¿Quieres que te lo enseñe? Pues sí, porque si lo puedo ahorita de ganar experiencia me va a ayudar muchísimo. Bueno, dos Pokémon raros. Zangus. Vamos a utilizar la Puñetrueno. Y Ordenonsa Hyper, me imagino, ¿no? Sí. Pues eso, dos Pokémon raros. A ver, puede haber tenido también uno raro y otro común, pero bueno. En fin, dejémonos ya de darle vueltas a una tontería. No, no quiero tu Pokémon. Bien. A ver, vamos ahora a cambiar. Voy a poner a mi Agro en el principio. Bueno, bueno. Estoy viendo mi equipo y yo creo que ahora estoy haciéndolo bastante bien. Hice muy bien en hacer semejante farmeo. Aquí tenemos dos vallas. Dos vallas Cidra. Si encontrás una valla Cigüela, se irá a la leche, porque podría cubrir a ese Mil Tank. Y dos vallas Lepa, ¿cuál era? ¿Zanama? Era la que recuperaba B, ¿no? Sí. Vaya Zanama. Y en esta zona hay... Un objeto. Algo que estoy deseando conseguir es, sin lugar a dudas, treparrocas. Porque hay unas zonas que podréis probar. ¿Pueden tus Pokémon utilizar su poder... Perdón, su daño secreto? Es que este nombre en inglés me confunde. En un montón de hierba y a hacer que se convierta en una base secreta. Podrían haberlo hecho si se lo enseñase. Mira, ahí tenemos otra pared con treparrocas. Esto me está recordando mucho a la Bahía Gresca. Que también tiene muchos lugares con treparrocas. Me está recordando mazo a la Bahía Gresca. Bueno, ponemos a Firestarter en segundo lugar. ¡En segundo lugar! Copón, en segundo lugar. No en primero. Vaya, vaya, vaya. Sí que estamos en una playa. Vale, por Dios. Esta playa es mi lugar secreto de entrenamiento. No vengas a molestar. Te enseñaré el verdadero poder de... Mi verdadero potencial y el de mis Pokémon pájaro. Pues vaya, estábamos en una playa y yo no lo sabía. Estoy de ironía, evidentemente. Me la juego un poco contra este Meditite, la verdad. Tengo que cambiar de Pokémon porque no me quiero arriesgar a comer un ataque de tipo... Lucha de Nagron. Porque es que encima... Meditite tiene energía pura. Así que aunque tenga un ataque bastante flojo... Energía pura hace que sea... Mucho más fuerte. De momento nos deshacemos de este Skarmory. A ver qué nos hace este Meditite. Ah, no. Utiliza la telébata. Bueno. Vaya cosa. Bien, me lo he cargado. Así que ahora... La Takiara se lo va a comer el siguiente Pokémon. Que es un Meditite. Y cae al instante según ha salido. Qué boca ha durado. Bueno. Es que me hace gracia. Porque esto no es una playa. Es un campo. Mírate. Para estar de aventuras... Viajas muy ligero. Gloom. Bueno, con la Ferre ahí se va. Siguiente Pokémon, eh. Rofelia. Este... No me puede envenenar. Así que estoy tranquilo. Me reviento con una garra de tal. Macho. Todo el mundo nos está registrando en el Boken Up. Deja que mi melodía impresione a Dualma. Ay, madre mía. Un Magnemite. Como tenga imán, la he cagado. Tiene imán. Y yo no tengo... Más que dos ataques de tipo normal. Y dos de tipo acero. Bueno. Mi mejor opción por ahora es utilizar el golpe de cabeza. A ver si logro que Fringe. No lo he logrado. Y estos ataques de tipo eléctrico hacen bastante daño. Porque Aggron tiene poca defensa especial. Bien. He tenido ahí un poquito de suerte. Antes hacía mínimo un damage. Y ahora pues... Bien, chino. Mierda. Me he equivocado ahora el ataque. Bah. Da igual. Fuerza ha bastado para tumbarlo. ¿Otro más? Dios, tío. Vamos a terminar con la lista de contactos petada. Suerte de que no hay WhatsApp. Porque si no me petarían. Pero bien. Volad, mis Pokémon pájaro. Driflun. Garra metal. Ah. Estúpido desarme. Y el siguiente Pokémon es... Ah. Espera. Tenemos golpe de cuerpo. ¿Puedo rentar esto? Voy a quitarle... Pistola a agua. Es que a lo mejor renta un poquito porque voy a paralizar al rival. Nah. Me quedo con dura este Honkrow. Y le hacemos una cola ferrea. Honkrow tiene poca defensa... Tiene poca defensa, pero... Unos PS relativamente altos. Por eso a veces puede ser un poco más duro de lo que parece. Bueno, aquí tendremos un coma de doble, por lo visto. Dios, tío. Es que vaya cacho de madera... Bueno... De roca, más bien. Tal normal. Adoptaré los movimientos de los Pokémon y creeré nuevas técnicas ninja. Si enciendes una hoguera... Asegúrate de tener agua a mano. Slug my coffin. Ah. Fuerte que es luz, más poco resistente. Ultra puño. Encima no me puedo quemar, así que estoy tranquilo. Ah, puta que lo ferrea. La de Dios. Explosión. Pero eso va a tumbar a Slugma. Le ahorra un trabajo, pero... Le ha costado un montón de veces a Firestarter. Bueno, ya han perdido... Dos Pokémon. ¿Cuántos tenían? Que no me fijé. Ah, vale. Otros dos. Ninjask y Torchic. A ver. Bien. Fuerte de Inferno y lo ha auspideado. Entonces hice bien a tirarle a él. No me esperaba que lo iba a auspidear. Y ahora con golpe de cabeza me deshago de Torchic. A veces subestimo un poco mis Pokémon. Dios tío. Más gente que me quiere registrar. Es que todo Cristo no está registrando hoy. ¿Aquí habrá algo? No. No hay ningún objeto oculto ni nada del estilo. Vaya por Dios. Esa Pokémon es aquí. Y es un Revivir máximo. No está nada mal. ¿Tienes algunos Pokémon... ¿Tienes algunos movimientos que pueden golpear a un Pokémon volador? Pues sí, tengo unos cuantos. Por ejemplo, aquí tengo a Mianfaros. Un Impact Trueno y ya se deshace de Skarmory. Siendo Pokémon Natu. Este lo puedo tumbar con mi Arron sin problema y su Garra Metal. ¿Algo más por aquí? Vaya, un Onix. ¡Ah! Me lo he cargado, tío. Puto golpe crítico. Es que lo detesto. ¡Joder, macho! Putos golpes críticos. Es que lo están reventando todo. Y sin embargo, este... Lino no aguanta. Vale. Eres un entrenador adorable. Quiero... Necesito un combate romántico. ¡Qué decente! ¡Madre de Dios las fichas! Esto ya parece el casino. Esto ya parece un puto casino. Detección. ¿Cómo lo de esto, tío? Es que se hace más pesado. Roselia. Bien, esta no me pide el Pokken Up. Qué raro. Me tira fichas y luego no me pide el Pokken Up. A diferencia de todos los entrenadores que me lo han pedido hoy. Este árbol se ve muy normal, ¿eh? Para esconder un árbol usa un bosque. Por el amor de Dios. Ponte en árboles que sean al menos un poquito similares a ese. Por el amor de Dios. Es que... Es que es completamente ridículo. Estúpida pantalla humo. Ya va a sacar a otro Pokémon porque vamos. Es que una cola férrea no acertaba ni en las... Bueno, pues otro no. Y ha bastado. Por suerte... WeThink tiene una defensa especial relativamente baja. Bueno, nivel 48 ya. Agradecerse porque el nivel de todos mis Pokémon ahora mismo es un múltiplo de 12. ¿Y eso de ahí? Esa especie de huestas de ahí. Coño, un trapuño, un trapuño, un trapuño. No voy a utilizar el Pokken Haro y el Verder PS, hombre. Aunque eso activaría... Más llamas, también. Hay una pequeña mosca en la pared. ¿Esto cómo lo subo? O sea, ¿cómo se supone que... Quizás en la bici... O sea, ¿cómo se puede subir esto? A lo mejor con la cromática. No hay que bajar con... Tremas rocas, que lo estoy viendo, y luego por aquí se podrá saltar, me imagino. Madre mía, pero es que vaya cosa más rara. Habrá que seguir subiendo. Mmm, Roselia. Nah, no puedo arriesgarme y sacar a mi... No, 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 no. Me he equivocado de que... Pero ha valido la pena porque le he quitado un montón de PS. Yo voy a utilizar un atrueno y luego variarlo con mi... Ay, pero mira, me ha rentado más este puño trueno. Un poco peligroso por si tenía... Punto tóxico y me envenenaba, pero bueno. Ha valido la pena. En fin. Otro Onix. A ver si pilló uno, tío. A ver si pilló un puto Onix. Es que... Madre de Dios. Fulia Dragón. Y ahora atadura. Vamos. Ahí está afilado. Sí, lo han cambiado al tipo normal y le habrán cambiado de tener la potencia. No. Ahí afilado tenía 55, si no mal recuerdo. ¡Ah! Estúpido Onix. Es que encima fotadura. Me estaba jodiendo un poco, pero bueno. No es gran cosa. Te equivo, Pokémon. ¿Tienes tipos de 600? Pues sí, tengo cierta variedad. Ahora que no he vivido un Pokémon de agua, está todo mucho mejor compensado. Vamos a utilizar el abocajarro aquí. Venga, resiste. ¡No! Ahora mismo he sido un tanto lanzado porque no me he fijado en una cosa. ¿Cuánto de recoil me hace abocajarro? Ah, no lo puedo ver porque aquí tenía la descripción de... Mira, coño. ¿Cuánto de recoil me hace? ¿Un tercio de lo que hago? La mitad, a lo mejor. No sé cuánto recoil haya podido ponerle a esto. Me hacen sobreestimados los PS de mi... Infernail. No, basta con utilizar una limonada. Fue ahí todo un tacaño. Por aquí se puede saltar, ¿verdad? No, tampoco se puede saltar. ¿Y esa? No, 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 no. Eso no... Pensaba que era ahí para trepar, pero no. Es una muesca de base secreta. Entonces aquí hay que utilizar algo. Habrá que utilizar algún movimiento para pasar por ahí, seguro. O puede ser que haya que utilizar un objeto. Tal vez es posible, ¿eh? Que me dijeron algo de unas lianas en el episodio anterior que... Yo creía que sí se podían cortar. A ver, había unas lianas... Que yo creía que decía que se podían cortar con aire afilado. Pero no, ahí decía que no se podían cortar. No lo leí bien. Así que... Por lo que me dijo ese señor... Intuyó que habrá que hacerlo con un objeto. Quizás estas cosas tan raras hay que saltarlas con un objeto también. Ahora mismo... A ver... Estoy bien. Mi Pokémon es fuerte. ¿Qué tal los tuyos? Acechar en las sombras y vivir en la oscuridad. Ese es mi destino. Emerjo para desafiarte. Ninjas y... Eso a Blue. A este ninjas, que a ver si lo puedo excriar. ¿Qué? ¿Cómo que le ha bajado la... ¿Cómo que le ha bajado la velocidad del ataque de fuerza? ¿Qué demonios ha sido esto? Bueno, utilizo ultrapuño. Y ya está, por el combate. Tío, todo Cristo nos está registrando en el malto. Porque nada... ¿Qué tenemos para que todos nos quieran registrar? Vale, estas cosas... ¿Hay alguna forma de subirlas? Altering Cave. Este nombre me recuerda un poquito al de la... Cueva Cambiante. Espera, un momento. ¿Cómo era el nombre de la Cueva Cambiante? ¡Lol! ¡Es la Cueva Cambiante! ¡En inglés! ¿No hay nada por aquí? Bueno, aparte de Zubat, pero... De Zubat, perdón, de Zubat. Pero... Esto dará alguna otra zona. Es que no sé por dónde ir ahora mismo. Ah, sí. Pues parece que aquí conecta con otra parte. ¿Y no podemos acceder a otras zonas de la Cueva Cambiante? Parece que no, hasta que no tengamos trepas rocas. Pero aquí salen tela de Pokémon salvajes. Pero bueno, a menos de Zubat hay también Onix y... Y me he perdido en el camino. Me he perdido en el camino y... También hay Golbat. Bueno, por fin llegamos a donde queremos llegar. A Puglia City. Creo que voy a cerrar la ventana porque es que... Se está escuchando todo lo de la obra que hay cerca. Bien. Pues a ver. ¿Qué podría haber por aquí? Esto parece una tanzarilla LOL. Me gusta el acceso de lugares donde hay muchos edificios. He visto que Playpix también tiene muchos edificios altos. Me gustaría visitar ese lugar algún día. La etnología simplemente me sorprende. O sea, ahora puedes jugar con gente de todo el mundo inalámbricamente. ¡Ay, madre! ¡No, no, 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 no! Yo temía que se me buguease el centro de Pokémon. Y sí, se me bugueó. Pero fuerte que no se me pilló porque me hubiera cogido aquí un cabreo, pero de los gordos. Para los combates utilizaría... Sin lugar a dudas, a Pokémon que he estado entrenando y creo que si son más débiles que algunos Pokémon atrapados. Claro, porque así tienen más Eps y demás. El líder de gimnasio de Jotasita es realmente admirable. Pero eso... También significa que tengo muchos rivales para su atención. Es atractiva con un doble filo. No he logrado llamar su atención. Por favor, déjame enseñarle a tu Pokémon el movimiento doble filo. Esto sí lo podría poner hasta Raptor. Podría ponérselo, pero ahora mismo no. Es que esfuerzo y ataque rápido puede hacer una buena combinación. Doble filo, en cambio, es que hace mucho rico el... Y ya tengo a Bocajarro que aquí hace rico el... En vez de bajarse las defensas, no sé yo si... Han abierto un centro de récords arriba en el centro Pokémon. No sé de lo que va, pero parece entretenido. Voy a mirarlo. Pues bueno, el episodio ha quedado medianamente largo, así que vamos a dejarlo aquí. En el siguiente episodio ya conseguiremos el T de Puglia y nos dirigiremos hacia el norte otra vez. A ver si logramos conseguir el Tordewon en Ouspak. Bueno amigos, pues esto ha sido todo. Espero que este episodio os haya gustado y hasta la próxima. Gracias por ver el video.